Para el buen Pechas, allá en ese abastónico, ya vas Bailemos todos la cumbia chida, que su sabor ya no tiene igual Pues tiene ambiente y es conocida, porque es un ritmo muy tropical La neta chavos, que cumbia chida, derecho, que bien está, ahí bailemos Que está bien chida al ritmo, de cumbia va, ay la neta Y esto va dedicado, para todas las colonias de la capital de México A ver mi güey, que síganme cuáles son Porf, no más que te despido, la colonia Moreno, el peñón de los baños, la colonia Guerrero La Vallejo, la Tacuba, la Santanita, la Agrícola Oriental, Santa Marta ¡Bájate Humberto! ¡Pavón! ¡Ay no más tamo! Esto también es para el polvorón, el río, el pite, cisto, aire en la fía rey Orale negro, saca a tu chava, que de brinquito vas a bailar Y un bol de mano, que no se acaba, la cumbia chida si va a durar Planeta chavos, que cumbia chida, derecho Que bien está, ay bailemos Que está bien chida al ritmo, de cumbia va, ay la neta ¿Pues qué crees? Hicieron falta unas ¡Hueva, hueva, hueva! ¡Por ahí te van! La Jamaica, la Mercé, la Aragón, la Romero Rubio, la San Felipe, 20 de noviembre También la Candelaria de los Pasos, hijo, se nos olvidaba ¡Ay me! ¡Ay me! Gracias.